y nos vamos a Costa Rica, porque tenemos un gran amigo que hace exactamente tres años vino a Buenos Aires, la verdad que la primera vez que me escribió me dijo voy a ir a hacer el curso, voy a viajar a todos los módulos de Costa Rica a Buenos Aires, me pareció una locura, pero bueno, el tipo lo hizo y inmediatamente empezó a trabajar en sus tierras, y es una experiencia para ver. ¿Estás por ahí, Marco? Buena vida, Juanpe, ya estamos por acá. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, poné presentar cuando puedas y le damos. ¿La están viendo por ahí ya? Sí, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos, vamos a contar un poquito acerca de la experiencia nuestra por acá. Bueno, mi nombre es Marco Inicio Gómez Salazar, nosotros justamente estamos ubicados en Chaparrón de Pital, en Alajuela Costa Rica, ingeniero agrónomo. Nuestro proyecto familiar consta de 56 hectáreas, 26.6 de bosque, de las cuales, y 26 de pasturas, hay 3 hectáreas entre instalaciones y demás. Tenemos dentro de nuestro sistema de producción, la producción tanto de leche como carne, como recientemente aves de postura. Nuestra topografía es un 70% de topografía plana, y alrededor de un 30% con una leve topografía, suelos arenosos. Estamos ubicados a 60 metros sobre el nivel del mar, y tenemos en promedio una precipitación anual de 3.200 milímetros, con un promedio de temperatura de unos 26 grados centígrados. Coloco justamente esa fotografía, la especialización en manejo holístico, porque cuando Juanpe me contactó para esto, me dijo, poné justamente donde iniciaste. Y bueno, fue justamente hace tres años, a cumplirse próximamente, donde todo inició, y fue justamente ahí, como ya lo han mencionado, los otros compañeros oradores, donde la regeneración primero fue mental, nosotros fuimos los que tuvimos que cambiar nuestra forma de ver las cosas, romper esos paradigmas que teníamos, en base a los sistemas de producción dependientes de insumos, y a partir de acá, todo se nos ha vuelto de una forma más integral, más amigable, justamente hemos podido lograr aumentar nuestra cantidad de volumen de forraje, y también hemos logrado realizar unas planificaciones, teniendo en cuenta los tiempos adecuados de reposo y ocupación de nuestras pasturas, para nuestra época crítica y nuestra época de crecimiento. Justamente vemos acá la cosecha de nuestros animales, después de un pastoreo no selectivo profundo. Dentro de nuestra descripción de manejo, justamente hace tres años, lo primero que llegamos a realizar fue la parte del contexto holístico, que eso definitivamente nos integró a todos en la misma línea, ahora somos un proyecto familiar, donde todos estamos en la misma dirección, todos nos preocupamos por heredar una mejor calidad de tierra. En base a todo esto, nos abrió la posibilidad, y nos abrió la mente, de decir, no solo somos ganaderos, somos administradores de terreno, y como administradores de terreno, podemos generar otros ingresos, y podemos mejorar este recurso que tenemos. Entonces, ahí vino la planificación de la tierra, acompañada justamente de una planificación de pastoreo, que viene a adaptarse al pastoreo racional Boazán. La utilización y la capacitación en otro tipo de planificaciones integrales, justamente para ir reforzando todas estas herramientas que hoy en día nos da la ganadería regenerativa, nos han ayudado a poder integrar todo nuestro paisaje y nuestro sistema de producción. Hoy en día, como ya comenté, tenemos además otra especie animal justamente ya rotando, ayudándonos en esa mejora de los suelos. Con respecto a los resultados que hemos tenido, justamente en la parte ambiental, hemos logrado llegar a producir 3, 3.5 kilogramos de borraje por metro cuadrado. Eso nos colaboró enormemente con el aumento de la producción a tener más animales por hectárea, a realizar una forma más eficiente el aprovechamiento de nuestro recurso de borraje. Vimos cómo todo este seguimiento a favor de seguir las leyes de la naturaleza, de ir a favor de la naturaleza, cómo nos originó la planificación de pastoreo, una diversidad de especies que antes no encontrábamos en nuestro sitio, no encontrábamos en nuestros repastos, y que mucho menos considerábamos que el ganado las podía consumir y extraer nutrientes de ellos. Ahora vemos que hay una diversidad enorme, y que nuestro ganado no solo consume pasturas, sino que consume todo tipo de hierbas y borraje que se puedan encontrar. Hemos visto cómo hay una mejora en los parámetros, en los ciertos indicadores, cómo nos hemos topado más fauna, cómo nos encontramos boñigas desintegradas rápidamente por diferentes tipos de fauna, que nos han dado una vista, que la parte de planificación y el manejo de los tiempos de pastoreo están encaminados en buena ruta. Nos hemos encontrado enormemente estos amigos, a partir de los nueve meses que empezamos, diez meses que empezamos a hacer ganadería regenerativa, y al cabo de dos años todavía hay veces, hacemos un leve hueco y nos encontramos todas las larvas de los escarabajos estercoleros, nos los encontramos a ellos, así como también gran cantidad de aves, consumiéndonos de forma natural las boñigas, y consumiendo este tipo de larvas, y como también ahora, detrás de ciertas épocas, detrás del ganado, también van las gallinas realizándonos ese efecto. Esto es parte de lo que hemos realizado en los análisis de suelo a partir del 2018, tenemos del 2019 y 2020, en donde vemos uno de los lotes, justamente por acá, cómo el carbono pasó de 5.19% a 5.76, entonces estos son otros de los indicadores, como ya vimos, que nos señalan, que estamos midiendo, que estamos regenerando justamente. Todas estas decisiones, todas estas nuevas formas, y todo lo que nos llevó a esa mirada que nos dio el manejo holístico, nos permitió triplicar nuestra carga animal, de una unidad de ganado mayor a tres unidades de ganado mayor, hemos podido mejorar hasta el momento en 15 puntos, nuestra rentabilidad anual, en comparación con los últimos años en el modelo tradicional, hemos logrado mantener los parámetros de reproducción, que es muy importante en todo sistema de producción, y más aún en lechería, para tener las cosechas de leche, teniendo intervalos de parto menor al año, y 1.5 servicios por concepción, lo cual nos ayuda en nuestros parámetros reproductivos, en esa rentabilidad. Justamente, esa mirada que nos dio el manejo holístico, de decir, son administradores de terreno, no solo son ganaderos, diversifíquense, nos llevó justamente con, con la, con la propuesta para un nuevo sistema de producción, como es el de aves en Pastoreo, en cual desde que tuvimos la oportunidad de estar allá, tres años nos venimos capacitando, y venimos viendo este tipo de sistemas móviles, justamente para utilizarlo en cualquier área de nuestra finca, de nuestro sistema de producción, también hemos aumentado nuestra carga animal, y manejamos nuestros animales, en varios tiempos de ocupación y movimientos, y todo esto, en la parte social, lo que nos ha permitido, como ya comenté antes, es justamente toda una familia integrarse, ir en una misma línea, seguir todos, la misma corriente, pensar ya todos, de la misma forma, con todas las ideas distintas, que se te puedan ocurrir, aquí el que vemos en brazos, ese es parte de nuestra, mejora en la tierra, para poderle heredar un suelo mucho mejor, esto nos ha permitido, que productores se acerquen, a ver las herramientas, y la forma de producción, que estamos realizando hoy en día, tanto empresas privadas, como públicas, han colaborado, han estado viendo nuestro sistema de producción, y nos han colaborado, entonces, eso nos ha permitido, llegar a más personas, con este tipo de herramientas, además, justamente, una mejora, en todos nuestros aspectos, que tengan que ver, con la parte social, y bueno, ¿qué vemos del futuro, para nuestro establecimiento, y para la ganadería regenerativa? Sinceramente, no nos vemos, haciendo otra cosa, en el futuro, que no sea ganadería regenerativa, nos queda mucho por aprender, y mucho por mejorar, esto apenas está iniciando, estamos en los primeros pasos, pero consideramos, que, si mantenemos una mente abierta, y si nos mantenemos anuentes, a todo tipo de cambio, a romper todos los paradigmas, y con toda la información, que se pueda generar, y todos estos trabajos, alrededor del mundo, vamos a poder realizar, todavía mucho mejor las cosas, así como, lo dice Obis, por ahí, el futuro no se espera, se construye, nosotros esperamos, desde acá, dar, fuertes pasos en eso, y cada vez tratando de, unir a más productores, en esto por acá, entonces, creo que eso sería lo mío, muchísimas gracias, por el tiempo, muchísimas gracias a Obis, y a todos los amigos, por allá, se les agradece enormemente.